Escurria confirmó el pronóstico el viernes en Alchasu, imponiéndose cómodamente a Aritz Lassa. El sábado en Huércanos pudo haber ganado cualquiera, venció Julen Rotegui 22-19 a Urrutiko Echea. De momento la gran sorpresa de los octavos de final, la que pronunció Miquel Olaechea, que derrotó contra todo pronóstico ayer a Abel Barriola. El único fallado que queda en la jaula, el nombre de Alvisu, tratará de sobrevivir esta tarde. Se enfrentará a Xala. Sé que tengo pocas opciones, pero no. El objetivo es hacer un buen partido, hacer lo que sé, y luego si salen bien las cosas, bien, y si no, pues a seguir. El delantero de Aspe tiene claro lo que tiene que hacer, aunque llevarlo a la práctica ya no será tan sencillo. Yo intentaré hacer mi juego, un juego de delantero, si puedo, y bueno, espero eso, no entrar de aire, de gancho, y bueno, intentaré moverle, pero bueno, eso es fácil de decir, después hay que estar ahí dentro. La cita esta tarde en el frontón Beotíbar de Tolosa.